Música 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 ajá ves...te anima espaldea ese de tu teo teo usted no muere no es el ochenta jajajaja lo caché otra vez espalda, solamente caché espalda de frente puedes acá, vea acá metidito, nos metemos acá en ese coso espero para que me dé cacha pues acá hay uno, salgas de men puede entrar acá no puede ni niño rata eh no, me mataron ¿qué? ahhh este pollo hija de... ¿qué es ahí? hay uno de las derechas suyo ahí en el clave tengo, tengo, espalda dígale que no, dígale que no que huevada, ¿quién me mata? el man de esteban eh teo, métete ahí, métete, métete ahí eh ahí estoy ¿qué? allá voy, espera ya llegué, llegué, llegué ¿y ese no era usted? ay que pendejo soy pero es que sucede acá no salta, fe ay que el lag soy yo ay 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 oa de puta le iba a dar a esas cabezas en orateo no, yo le meto un caché hasta ese chino estorvado es que está muy bien suelda pero no machar ¿como? y que aparece? o sea marica no muere pa' la estorvado está recargando y dispara yo no, yo no comprendo todo, de frente espere llango, espere llango vamos ángel ooooh está grande hay una escalera acá, acá llegué, llegué ay no, llegué y me mataron pero pollo, te estoy diciendo que en las escaleras pa' que me mataron uy espere ahí, espere, espere espere es que pa' que nos mueren de ahora, nos mueren yo no comprendo comprende, comprende, comprende comprende que son la, que son lager, lageritos pues venga que aquí estoy lagerito, lagerísimo hace mucho de mierda ganes ooooh, me había dejado como en dos pero lo metí bien da' hijo de puta noo ah pues esto, fario se lo mata desde ahí ese pollo que uno es el cance de rock mentira permisión ay no tomalo ooooh eh, quien se salió del lado mío noo noo, menos ahí si nos van a encerrarse a lejos y muy pollo ey, me debes unas balitas acá, no esteban no, tenes que ganarlas va ahí entro el que se ve ahorita que bien buena, vamos yo la ayudo a reforzar para que se haga algo, para que mate pues, para que quede primero vaya venga Héctor Héctor por detrás ay no estaba recargando tenía dos es que yo llego, pum, disparo, mato a un man y fundo una recargo entonces no me dio tiempo ahí de dan ah que... que camper a ver ah, que van me mata, los hay boleandome freaky en la nena aah, ese tofayo es para el no me hace espaldero que yo con... huy, ese a- huy, la- se la canopisto otra vez, ve ay me quería cachar, vean Uy, este man de Héctor, Fabio, no mueres. No, eso es re laguero. Ay, no. Llevo dos asistencias. Vamos, vamos. Lo alcancé, hijo de madre. Que no. No, es que yo me... estuve que... estuve... no estuve aquí... Sin excusas, sin excusas. Uy, no muere, este man no muere. No, este man no muere. No, este man no muere. Lo entero. Jajaja. Recarga y sepan. Vamos, dañale la score. Y ese marica de... Eterfeo tiene pulpontera al esconden. No. Eterfeo tiene... Si tuviera hack, no cree que lo mató desde acá, ahí hasta la base. Pero... No existe. Si pilla. No, mire, hace poco asistencias que llevo ya. ¿Yo qué? Yo llevo nueve asistencias. No, se no lleva nada. Se acabó de empezar. Se acabó de empezar. ¿Cómo así? Yo no doy las asistencias suyas. No, men. No. No, jodas. No, jodas. No, jodas. No mueren. Ey, matalo pues. Y se me atanchó como con el salaguero. Es que no. Uf, qué tiro. No, que estoy en mi portátil. Se estuviera devolviendo mierda todo. Oh, yo nunca me da ganar. Je. Es que nunca me da ganar con él, me diosla. ¿Quién le va a ganar a usted? No le gana ni dry. Je. Confío. Vea con... A usted nunca me va a ganar a Max. Eh. Ay, se me da ganar a Max de mí. Oh, bueno. Yo voy a hacerlo más. Yo voy a hacerlo más. Me cogió cargando, pendejo. No, pero Teo. Ah, J4 me mató. No, es que usted se me mete donde no lo veo. ¿Esto es suyo? No. Vamos, Héctor. Pásalo. Buena. Sí, pero Fabio va recargando y dispara. Pues es que es lag. Porque yo mato recarga. Entonces es lag. Entonces ustedes lo miran como estoy recargando. Lo mueren. Lol. Que te hará balas verdes le creo. No, men. Ester Fabio tiene un lag de quinta. Mateo tiene un lag de quinta. Mateo. No, coño. Esto. Eso, mary. Está muy lag. Uf. 81. Uy. 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 Que vibro. Un campeón. No. Coño. hay que matar a un tiro mire eso que camperos estrategia ah cuando ustedes nos encierran a nosotros no hay problema pero cuando nosotros a ustedes ahi si somos camperos yo no digo nada yo no digo nada yo estoy jugando ahi me cogio recolgando es que asistencia mira 10 asistencia ah claro que ese mateo lleva 11 no yo se lo pego en la cabeza y no muere si pibe a Hector Fabio mata de un tiro no mateo no me alcanzo a salvar yo ángel yo pues no pues no be se maneja que tiene full puntuida con una ama parceal cuando termine esto mañana pasa a buscar en internet jugando eventos vamos a ver y ahí yo subio el video y mira a ver si tengo full control oya lo doble di cachar lo subimos en dos canales ya no moleste no si es que el canal pues mateo si es manco Mancos, es un laiva español Me puso de espacios, no me pegó ni uno No, juega laguero Mancos Y es que tiene la cosa de que es que ni uno Pegó ni uno, me dejó en 100 Y se me mató el laguero Se me mató el laguero ¡No muere! LOL Ángel, vamos, vamos, vamos Ángel, se metieron en la vida Uy, no se encerraron Teo, te pegué tres en el pecho y no murió Un laguero traicionero ahí Qué milagro que un hijo que la cabeza Es que ayúdame a salir Y... No ¡Ay, qué pendejo! Se hubiera cachado No Uy, revalo Revalo ese es mágico Relaguero Uy, esto es un gajo No, 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 no Acepta Uy, esto fue yo maté y un tiro Esto fue yo maté y un tiro Tenga, Ángel, tenga ¡Uh! 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 ¡Pare! ¡Pare! ¡No! ¡Pare! Yo no es chino como Ahí tiene hack Parce, le estoy diciendo Cuando, vea, cuando se termine esto Mañana pasado Busca en internet jugando eventos Jaber Esteban Y mira a ver si tengo hack Yo, yo grabé Ahí lo subo A ver, mira si tengo hack Parce, si tengo hack Le regalo esta cuenta Tejo 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 se mueve mucho Es uno embalado Para que se me empata Ojo el puta No, pa' él Pa' el parido Ya, gororrea No, que pendejo Ángel, vamos Ay, no tengo No tengo balas No Puta, hombre Cómo van a acabar las balas ahí Bien, Ángel, mate a otro Bien Suada torreño Entre estas dos güeyas De Torfoy y Pits Tipista Si pilla Pura full puntería No, me salvea Ojo Atrégase la cosa Misión cumplida Solamente la salve No, ahí si nos van a encerrar más, men No, güey Yo faltando me salve Porque mira Yo entré fue Como a acceder gente Sí ¿En cuáles están yo los chicos, Iván? No, es que la cago saliendo Se me enviaron a encerrar Tenía la posibilidad de ganar Pero ahí sí ya no Ya encerrados como Ya, ya, ya Víctor Fabio con full puntería Venga, Héctor Fabio Si no le podías ceder el premio a Pisto No, sí, en serio, en serio Ose man no muere parce, se lo juro No, ya, me aprecio ya. Uh, ya en de mierda. Ya no tengo balas. No, ya no tengo balas, parce, que mierda. Oh, quién es el puto que me mato. Bien, no. Bye.